Donde nos están comunicando los errores que supuestamente hemos cometido y que van a definitivamente, de acuerdo a las leyes que ellos revisan, sacar nuestras tranqueras. Pero es lamentable que el señor Mora en su desesperación por hacer las cosas, no analice lo que está haciendo, porque él me remite mediante notario una carta en la que me dice que me está anexando el original de una resolución de alcaldía. Yo la recibo y él no me está anexando una resolución de alcaldía, me está anexando una resolución directorial que él firma. O sea que él está haciendo usurpación de una función, más aún que nosotros hemos dirigido nuestro pedido al pleno, ¿no? ¿El Consejo Municipal de Chancay? Claro, al pleno del Consejo de Chancay, ¿no? Y entendemos que eso ha tenido que originar una sesión de concejales, luego de eso originar una ordenanza municipal, ¿no? Y no de la manera como se viene haciendo. O sea, hay contradicciones que, bueno, de repente nosotros legalmente no lo entendemos, pero por razón de que no somos personas que desconocemos los contenidos de documentos, nos damos cuenta de los errores que se cometen. Entonces nosotros nos hemos limitado a remitir esa carta a la Fiscalía que aperturó nuestro caso y anexarlo a nuestro expediente, ¿no? Para el inicio de abuso de autoridad que se sigue cometiendo. Ya la hemos anexado porque tenemos un expediente aperturado, ¿no? Ya. Ahora, en el caso del regidor Beramendi que subió esta mañana con usted, nosotros lo hemos entrevistado después que salió, después de la entrevista lo hicimos a usted, y él ha manifestado que se ha comunicado con el alcalde, se ha reunido con el alcalde, y el alcalde le ha informado su decisión de que no los va a atender a usted en ningún momento, que si quiere que los regidores los atiendan, pero él definitivamente no los va a atender. Sentimos pena por estas cosas porque, como le repito, en todo momento nosotros hemos tratado de que el alcalde entienda que nosotros no tenemos nada contra él, ¿no? Nuestro respeto para él sigue intacto, ¿no? Nosotros estamos reclamando las acciones que vienen cometiendo sus funcionarios, como en este caso, ¿no? Nosotros estamos reclamando algo justo. Ahora, si él no nos entiende, nosotros nos sentimos bastante apenados, porque él tiene que entender que lo que reclamamos es justo. No podemos estar viviendo de esta manera tubulizada en Chancay, ¿no? Sentimos mucha, mucha pena. No solamente es el sentir de Lorenzo Changanaquí, es el sentir de toda la organización, porque todos nos hemos sentido amigos de él. Hemos repetido que estamos agradecidos, hemos repetido tantas cosas, porque parece que él no está tomando en cuenta eso, ¿no? Los errores se vienen cometiendo no por él, sino se vienen cometiendo por terceros. Y seguimos en lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el señor Mora? Tiene un afán desmedido por retornar a los paraderos a la organización, ¿no? Entonces lo que yo he dicho antes, no me refería al alcalde, me refiero a él, porque el que está luchando por restablecer el desorden en Fonabi es él. Él quiere el desorden y nosotros queremos el orden. Pero usted es consciente que los transportistas o la dirigencia de los transportistas tienen mucho poder en las autoridades, no solamente de Chancay, sino sobre todo de Guadal, ¿no? Sí, lamentablemente en el correr de los días vamos observando a uno que son todo un poder, que ellos hacen y deshacen. Y ya lo veíamos bien en la organización, desde el momento que ellos no respetan señales, ni siquiera respetan vida, ¿no? Porque un ser humano que no respeta algo fundamental como es la niñez, pues no respeta nada, ¿no? Nunca va a respetar nada. El transportista siempre ha hecho lo que ha querido, ha manejado las cosas como a él le da la gana y lo sigue haciendo. No entendemos por qué hasta ahora ellos nos siguen observando, porque aparentemente están pasivos, amigos de nosotros, conversan con nosotros, pero vemos que las cosas se están dando por otro lado y es lamentable.